Música De plácido reposo me imputaba mi bodío Mi canto dominaba la noche caliginosa Vestido de lupieta estaba el corazón mío En ese campo donde todo era color de rosa Pero apareció la quiromántica gitana De mi mano derecha leyó su infidelidad Desde ese momento dejé solo mi cabaña Me fui como criatura que persigue la verdad Atravesé montañas, vallas y praderas Como sombra intangible caminaba el cantante Se convirtió en mil y una quimera Por eso ahora me llaman el errante Se convirtió en mil y una quimera Por eso ahora me llaman el errante ¿Por qué razón mataste Aquel amor divino Aquellas ilusiones Dime cuál fue el motivo que encontraste Para dejarme solo en el camino Si mi único pecado fue adorarte Déjame bendecir tu despedida Así como bendije tu llegada No te guardo, ven, córvete tranquila Yo creo en la conciencia de las almas Pero dime por qué Dime por qué me abandonaste Que tormentes, no me mates Ten compasión, dime por qué Malos amores no hay como las provincianas Son cariñosas de noche por la mañana Y si uno llega borracho al atardecer De tanto hacerlo bien no llega a comprender El bello cielo de mi pueblo tan querido Es fiel testigo en los amores que he tenido Y me quiere para poderme conquistar Una morena que no me quiere aceptar Buscaré amor en los pueblos Donde si hay sinceridad Mi cariño no lo entrego A mujer de la ciudad Mi cariño no lo entrego A mujer de la ciudad La negra Carmen se la pasa caminando No chilea por fundación Preguntan el corralito Ella va en busca de los negros piñoneros José Carlos y Rafael Que hace día no los ha visto Ella va en busca de los negros piñoneros José Carlos y Rafael Que hace día no los ha visto Ay la negra Carmen viene de la montaña Viene en busca de los piñoneros Ay la prieta Carmen viene de la montaña Viene en busca de los piñoneros Viene en busca de los rato chilenos En busca de los piñoneros ¡Viene en busca de los piñoneros! ¡Viene en busca de los piñoneros! Viene en busca de los piñoneros Número rainforest Quiero decirte a ti una cosa mi vida Y tú bien sabes verdad lo que yo siento Esta inestable pasión fue concebida En este amor que llevo yo por dentro Esta inestable pasión fue concebida En este amor que llevo yo por dentro Muchas mujeres he besado en esta vida Muchos sueños han reposado en mis brazos Siempre he sido un hambriento de caricias Pero la nostalgia siempre persigue mis pasos ¡Vamos Pablo López! ¡Ajusta los cajeros! ¡Oye Dario Díaz! ¡Hablan con los abradores! ¡Gracias! Gracias por ver el video.